La guerra abierta tras la masacre provocada por Hamas en el sur de Israel ha tenido efectos colaterales evidentes. Aparte de los más importantes, que son sin duda la muerte y sufrimiento de personas a un lado y otro de la frontera, la situación tendrá efectos económicos en aquella zona, que además es un importante destino turístico. O quizá debamos decir que era. Se lo vamos a preguntar a Dolores Pérez Frías, es directora de la Oficina Nacional Israelí de Turismo para España y Portugal. Dolores, ¿qué tal? Buenos días. Salud a todos, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo ha afectado ahora mismo la situación a las visitas a su país. ¿Se puede volar ahora mismo Israel? Las compañías, la compañía aérea, el ART, por supuesto mantiene los vuelos a Israel. Y el resto de las compañías aéreas que venían haciendo desde España han cancelado claramente por la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el Estado que se está viviendo en estos momentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, aconseja la visita. Es una circunstancia muy dolorosa para los que trabajamos en turismo porque realmente, bueno, estamos en una situación de paz en Israel en concreto, el 15% del PIB proviene del turismo. Y solo sabemos hablar de diálogo desde turismo, de diálogo, de encuentro, de intercambio, de riqueza y realmente precisamente de paz. Es lo que viene haciendo siempre el turismo. Cuanto más nos conocemos los pueblos, más nos entendemos. Eso es lo único, que eso es lo mejor y que entendemos todos los que trabajamos en esta preciosa profesión que es el turismo, que es viajar para conocer. Está claro que a la industria turística le interesa la estabilidad, la paz, como usted dice, porque el miedo espanta a los viajeros. Eso es lo que probablemente esté ocurriendo ahora, ¿no? Efectivamente, es que, bueno, ya no es el miedo, simplemente es la sensatez, el que te hace de momento, de momento, y lo digo así, de momento, el quedarte en casa, el no viajar a Israel o a Tierra Santa, dependiendo un poco de cuáles son los motivos por los que llegas. Pero sí, ahora mismo, contra el miedo, no se puede viajar a ningún sitio, a ningún sitio se puede viajar con miedo. Las vacaciones, eso, es nuestro eslogan, además, hace mucho tiempo. Las vacaciones son sagradas, en el sentido religioso, en el sentido de que, bueno, que son para disfrutarlas, como también lo sabéis vosotros bien, en Canarias, ¿no? Dolores, ha hablado usted de las motivaciones, efectivamente, Israel tiene muchos atractivos, pero ahí está Jerusalén, que también es un polo de atracción para mucha gente de forma histórica, motivada por cuestiones religiosas. ¿En Jerusalén cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué referencias tiene usted? Pues yo creo que el sentido ahora mismo, la vida, desde hace, bueno, la semana pasada, el horario, un poco el ritmo vital, va poco a poco retomando y encauzándose. Si antes las tiendas cerraban a las seis de la tarde, pues ahora están a prolongar un poco el horario, porque realmente, bueno, la palabra que yo creo que más se escucha y el sentimiento que más en la capital o en el resto del país, ¿vale? En Calaí, en el Mar Muerto, en el Mar del Samón, en Jaifa, en Aco, en Tiberias, ¿vale? La palabra que más se oye es solidaridad, unidad y resiliencia. Ese es el sentir que hay, ¿vale? Entonces, claro, no se puede decir nada porque esta situación cambia en cuestiones de segundos, tanto para lo bueno como para una mala noticia. He estado escuchando vuestro noticiero y realmente, bueno, pues entiendo que ahora mismo, pero en Jerusalén, pues por ejemplo, las escuelas, los niños especialmente, ¿no? Todos los jóvenes, los menores de edad están volviendo paulatinamente a las escuelas para, bueno, pues para que el día a día, a pesar de que hay tristeza, por supuestísimo, que hay dolor, que hay una permanente conexión con los medios de comunicación para saber qué es lo que está ocurriendo, pero hay que, esa resiliencia, hay que mantenerla y hay que seguir mirando. Dolores, no es la primera vez por la que Israel pasa por esta situación, pero estamos ante una situación similar, es lo mismo que ya habían sufrido antes en alguna de las entifadas, por ejemplo, o perciben que el daño es más profundo? Entendemos que es una situación, desde turismo lo vemos como diferente, es diferente el momento, la situación, también un poco yo creo que la, también el posicionamiento de la población, el ánimo de querer encontrar y buscar una mesa de diálogo y que, bueno, que esto se pueda empezar a calmar y a charlar. Para nosotros sí, es una situación absolutamente, hemos tenido gabinetes de crisis, por supuesto, ¿vale?, pero siempre teníamos un horizonte, siempre y lo seguimos teniendo un horizonte de esperanza. La situación es diferente por el tema, por las noticias que estáis dando y porque es la primera vez que nos encontramos con que todas las compañías han cancelado su operativa, de momento, bueno, pues van revisándola cada diez días, viendo un poco si la situación mejora para retornar y volver otra vez, porque hay mucha gente que quiere volverse a encontrar con sus amigos o quiere volver otra vez a su viaje, a sus vacaciones y básicamente es esa la situación. El desaconsejar no viajar a Israel de esta forma durante tanto tiempo permanece y para nosotros sí que es la primera vez. Pues Dolores Pérez Frías, directora de la Oficina de Turismo de Israel para España y Portugal, hacemos nuestro señalamiento de paz y espero que la próxima vez que podamos hablar sea en términos positivos de la vuelta de la normalidad porque eso será señal de que la situación, desde luego, ha mejorado. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros y ojalá la paz sea una realidad y se vaya forjando poco a poco para los dos pueblos. Así que gracias. Gracias a vosotros. Dolores, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.